Hola chicos, bienvenidos a una tertulia, que es una cosa que nos pedíais mucho que recuperáramos, verdad que ya está bien, hombre, ya está bien. Pues mira, qué mejor momento para hacerlo que un cambio de generación y un mogollón de anuncios como los que hemos tenido ayer mismo sobre PlayStation 5 y algunos polémicos, que son dos que vamos a discutir, no con uno ni con dos, sino mira, uy cuánta gente, hola, welcome, hola a todos, qué tal. No se les ven muy felices, yo creo que no os veo muy tal. Hola Álvaro Alonso, ¿qué tal estás después de la cobertura de ayer? Es el sueño, yo feliz estoy siempre. Se te ve, se te ve, se te ve la energía. Hola Alejandro Alcolea, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas, pues bien, de resaquilla, porque de resaquilla y leyendo la letra pequeña de la presentación. Ahora iremos a eso. Hola David Martínez, ya sin tu disfraz de Spiderman, ¿qué tal? Pues muy bien, si Alonso está feliz, yo estoy feliz. Vivo para él. Eso es bonito. Eso es bonito. Bueno, ya ayer Martínez y yo estuvimos hablando un poquito de los juegos, la ventana de lanzamiento y el precio de la consola, pero sobre todo vamos a hablar de un tema polémico como ha sido el del precio de los juegos. Para los que no estéis al tanto, pues ha habido una subida en el precio, por un lado subida en el mercado americano internacional, pero es que a nosotros nos ha dolido especialmente. Si quieres, Alex, háganos un resumen del tema precios, cómo se ha quedado más o menos, que supongo que lo estás ahí investigando ahora a tope. Sí, de hecho es que estaba buscando un caso del Calablaré, que es el del remake de Shadow of the Colossus, porque se dieron precios ayer, tras la conferencia, de algunos de los juegos que saldrán con la consola y tenemos, por ejemplo, el Spiderman a 60 euros y el remake de Demon's Souls a 80. Entonces, esa subida a 80 pavos ya se venía rumoreando y hablando desde hace meses, pero ya como que está más cerca y ya el mes y medio lo tenemos aquí y estaba viendo precisamente que el tema de Demon's Souls a 80 euros es un remake, está Bluepoint detrás, pero Bluepoint también estaba detrás del remake de Shadow of the Colossus y eso salió a 40 precio de lanzamiento físico. Entonces, como que es el doble directamente de lo que costaba en su día el Shadow of the Colossus. Y 80 euros, pues para una edición normal ya va pesando un poquito. Martínez, ¿tú cómo te has quedado con la confirmación final de precios? Pues me temo que lo esperaba. Yo también he hecho mis deberes, pero por otra parte, y fueron el precio que tenía un exclusivo de lanzamiento con PlayStation 3, como el caso Resistance Fall of Fall of Man, que fueron 59 pavos. En el caso de Play 4, Killzone Shadow Fall salió a 69 y en el caso de PlayStation 5, Demon's Souls remake, que es el ejemplo que hemos tomado, sale a 79. Así que, bueno, pues nos encontramos ante el cambio que hemos tenido de todas las generaciones de establearnos unos 10 euros más por cada juego, que era lo esperable, lo que no significa que esté bien. Ojalá no hubiera ocurrido, pero bueno, es lo que cabía esperar. Tú, Álvaro, ¿esperabas esta subida de 10 euros más para esta generación? Pues la verdad es que no, no me lo esperaba y me ha dolido. Igual que creo que le duele a todo el mundo. Por eso estás así de triste, por estar dolido. Claro, que estamos hablando de 80 pavazos, o sea, que me parece una locura. O sea, 70 ya eran una locura, pero 80, no sé, la generación que viene, 90, la siguiente 100, me parece un poco... No sé, no tiene mucho sentido, pero sobre todo me parece nefasto, o sea, en general, el tema de la comunicación ayer, yo no entiendo cómo una compañía del nivel de Sony se puede permitir lo que hicieron ayer en todo, y en concreto también con esto. Que no digan el precio durante la presentación, pues bueno, como es una cosa que sabían que iba a causar, que no le iba a gustar a nadie la subida, vale, pero es que hay cosas que no se entienden. Es decir, vale, tenemos el Demon's Souls a 80, Sackboy a 80, Destruction All-Stars a 80, Spiderman Ultimate, si es la edición Ultimate, son 80, si solo te pillas la que es la que incluye el Spiderman 1 remasterizado, si solo te pillas la edición que solo incluye el Miles, son 60, que dices, bueno, vale. Pero entonces, luego anuncian lo de que va a haber un montón de juegos, o por lo menos tres de momento confirmados, que son Spiderman, Sackboy y Horizon 2, que se lanzan en PS4. ¿A qué precio se lanzan en PS4? Porque esos juegos tienen actualización gratuita. ¿Me compensa a mí, aunque tenga PS5, comprarme Miles Morales o Horizon Forbidden West en PS4, porque me va a salir más barato y luego tengo la actualización gratuita? Tienen un montón de, no sé, hay un montón de aspectos que tendrían que haber explicado sí o sí, que se han quedado al aire. Así que, estoy enfadado. No, que te veo, tranquilo. ¿Qué otras cosas, Alex y David, os ha quedado ahí por ver? ¿Qué habéis echado de menos en esta presentación? ¿Qué os contarán? Dale, si quieres. Yo lo dije ayer, a mí lo de la retrocompatibilidad, el hecho de que el único dato que tengamos sean declaraciones de Jim Ryan posteriores al evento, en que ha dicho, y son buenas noticias, que el 99% de los juegos de Play 4 serán retrocompatibles, pues me parece que, bueno, tanto en este evento como en The Future of Play, creo que Sony tenía que haber puesto, aunque fuera un cartelito, que dijera, mira, todos estos juegos serán retrocompatibles, y un trailer real, y que la gente sepa cuáles de los juegos que tiene en casa, va a poder jugar directamente en Play 5 desde el día uno. Incluso, ¿cómo funciona? Si, como en el caso de Xbox, a lo mejor requieren meter el disco y que se descargue, meter el disco y el hardware lo lee directamente, que expliquen mucho mejor el remastering by emulation, que dijo Mark Cerny en Games Developer Conference, del que ya no se acuerda nadie, y que creo que es una cosa importante, en particular para el jugador más hardcore, para nosotros. Entiendo que a lo mejor el usuario de a pie, pues estaba más interesado en ver juegos nuevos y ya está, pero es seguro, yo creo que el elemento que más me fastidia que no se aclare. Tú, Alejandro, ¿qué has echado en falta? Pues yo un poco en la línea de lo que decía Álvaro, al final ha habido un problema de comunicación, y es raro estando las consolas tan cerca, porque en España sale el 19 de noviembre, y eché de menos que junto al precio dijeran algo de las reservas, porque esperaba un anuncio de, sale a este precio y se puede reservar, o desde ya o a partir de tal día. Y yo me entré de la reserva, porque estábamos terminando con lo que teníamos que hacer cada uno del evento, y vi un tuit de, X cadena abre en media hora las reservas. Y dije, joder, ya. Y me metí, de hecho, a la reserva, ya no sé cómo a las 12, y hasta mañana ya no quedaban. Y eso también choca un poquito con el mensaje de hace unos meses, ya no sé si fue Jim Ryan o uno de los ejecutivos de Sony, diciendo que iban a anunciar con tiempo cuándo se iba a abrir la reserva para que todo el mundo tuviera su consola. Y al final se abrieron de sopetón, y es un poco raro. De hecho, hoy, ahora mismo, en este momento, hay bastante caos también de qué tiendas tienen abiertas reservas y cuáles no, y cuándo llegan. Sí, Martínez. Voy a dar dos datos. La primera es que en Amazon UK, en la versión británica, se ha agotado la edición Old Digital en menos de seis horas, creo. Y ahora mismo en España está solo en MediaMarkt, pero Fnac ha hecho la comunicación de que se están preparando y lanzarán la reserva de inmediato. Pero si entras en Amazon España, ahora mismo la página está inactiva. Sí, y yo la reservé en Game, por ejemplo, y ayer estaba la ficha y la opción, hoy no está la opción. Hoy está el recuadrito en el que dice pon tu mail y te avisamos cuando esto se pueda reservar. Es extraño. Extraño, sobre todo, porque salen ya. Claro, es inminente. En cuanto al tema reservas, bueno, ¿cuál es el plan que teníais, Martínez? Bueno, ya estuvimos hablando ayer sobre qué versión coger, pero a vosotros, una vez visto el precio, recordemos, 500 euros la versión WordDoc, a 400 euros la versión sin lector, ¿cuál es el modelo que más os llama la atención ahora mismo? Álvaro. No, hombre, yo el modelo con lector, por supuesto. Yo soy de formato físico. Y aparte, con el tema precios, también aquí se plantea otra duda. Vale, y pongamos eso, que de lanzamiento todos los juegos son 80, tanto físico como digital. Pero sabemos cómo funciona el tema de los precios y a los dos días tienes juegos bajando. Van a bajar también en digital. Quiero decir, si mañana sale Final Fantasy XVI a 80 y pasados cinco meses está a 60, igual en digital sigue a 80. Así que el que haya comprado la versión old digital está jodido. O sea, está jodido, va a tener que pagar más, sí o sí. Que bajará eventualmente también en digital, pero suelen tardar más. No sé, yo con lector, por supuesto. ¿Alcolea? Sí, yo también tengo la física y tengo un par de colegas que han reservado la digital y que no van demasiado bollantes de pasta y han reservado la digital porque piensan que va a haber ofertas. Y es verdad que tanto Sony como Microsoft se han puesto las pilas de estos últimos años lanzando ofertas muy tochas en digital. Pero es lo que dice Álvaro, ahí al final está supeditado a la tienda oficial digital de Sony. No tienes un MediaMarkt, no tienes un Amazon, un Game, una segunda mano que continuamente estamos viendo que están lanzando ofertas. Y de hecho, ahora mismo en Amazon tienes el Assassin's Creed Valhalla por 67 euros para Play 5, mientras el Watch Dogs Legion, la misma edición, la limitada, está por 80. Entonces, en dos juegos con la misma edición de la misma compañía, ya tenemos dos precios distintos cuando en digital no va a ser así. En digital va a estar el precio máximo de PvP en el momento de lanzamiento. Entonces, sí, por coleccionismo y por bolsillo, yo la física. ¿Chu Martínez? Física. Por el catálogo que tengo de Play 4, por, como hablamos ayer, reproducción de multimedia. Es decir, porque tengo un montón de Blu-rays y Blu-ray 4K que me gusta todavía poner en la tele, aunque suene un poco del jurásico. Y, bueno, creo que son las dos únicas ventajas que ofrece. De todas maneras, el que compre la consola física tiene también todas las prestaciones de la digital. Hay otra faceta con respecto a los precios que no hemos comentado todavía y es que, bueno, hemos dicho que los juegos saldrán a 80. Pero es que esto es más caro aquí en España que en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente tenemos ese margen tan gordo? Ya sabemos que la conversión dólar-euro suelen hacerlo uno a uno, que ya de por sí no es justo, pero es que todavía más margen, ¿no? Alex, ¿cómo te quedaste tú con este gap que hay entre los países? Que se equivocaron al hacer la conversión. Sí, pero a ver, en Estados Unidos está el tema de los impuestos, pero aquí me pillas un poco porque entiendo que para el hardware en Estados Unidos dan un precio y luego cada estado aplica sus impuestos. Lo que no sé es si para los juegos pasa lo mismo. Lo que sí sé es que no lo habíamos visto antes. Entonces, si ya se sabía que estaba ese gap y esa conversión uno a uno en consolas y en móviles y demás, cuando también se sabía que estaban los impuestos que aplicaba cada estado individualmente, y a la gente le daba igual, siempre decían, ¿por qué aquí cuesta lo mismo o cuesta un poco más caro? Aquí han ido a hacer la de Apple, que Apple lanza el cacharro a 299 dólares y aquí lo lanza a 349. Pues lo mismo, pero con los juegos. Y ya no sé si Martínez Álvaro me sabéis confirmar si con juegos cada estado aplica sus impuestos porque sería la única explicación que me dejaría un poco más tranquilo. ¿Tú lo tienes controlado, Martínez? En realidad, no, lo que sé es lo mismo que dice Alpolea, que lo he explicado además bastante bien. No sé si se aplica distinto impuesto al hardware, pero sí sé, y es un consuelo muy tonto, que el precio que paga el americano en las tiendas no es el que hemos visto listado, sino que hay un porcentaje mayor. Mientras que nosotros vemos precio de venta al público 80 a pavos, que es el término de moda. Además lo pone, lo pone en el texto, pone pavazos, pone 80 pavazos. Eso incluye ya todos los impuestos que pagamos nosotros y como también ha explicado Alpolea son a nivel estatal y que en su caso no se incluyen porque se compran de manera distinta en Nueva York que en Los Ángeles. Tú Álvaro, es que tío, te veo muy triste, por favor, anímate. No, no, a ver, yo es que no puedo aportar mucho más a esto, es lo que han dicho ellos. Creo que es el tema de los impuestos o eso tengo entendido. Creo que es un poco lo que pasó con Switch en su momento, que nos llevamos todos las manos a la cabeza cuando veíamos que en unos lados estaba 300 dólares y aquí salía 320 y fue como pero ¿qué me estás contando? Creo que es un poco ese caso. Yo también, como Alex, pensé que era un error. De hecho, estaba convencido, digo, mañana esto lo cambian, se han equivocado, igual que han tenido un despiste con Demon's Souls y justo al final del trailer pues han tenido un despiste con los precios y alguien le ha bailado un 7 en vez de un 6 y ya está, pero en fin, parece ser que no. Bueno, como estamos todos muy depres... Dí, di al cole, di. Es que en el tema de precios nosotros nos hemos llevado nosotros la sorpresa, Nivellion, que es el insider o lo que sea este de Twitter, puso un tweet con las capturas de los juegos y se autocitó diciendo espérate que son 80 euros y el tío no compra en euros, pero se sorprendió que la cuenta fuera así. Sí que debe comprar en euros porque debe ser, no sé si es alemán o de por ahí, es de algún sitio de Europa creo. Ah, bueno, pues mira. A él le ha debido a joder también la subida. Me hizo mucha gracia que se autocitó diciendo espérate. Ahí va mi vieja. Bueno, y dado este plantel tan negativo que tenemos el mismo, ¿qué os ha gustado de la presentación de ayer? Martínez ya estuvo comentando que le molo Demon's Souls. Álvaro, ¿qué te gustó de ti? Sí, hombre, Demon's Souls tiene una pinta muy buena y Spiderman, aunque digamos que recicla mucho del original, que se nota que tiene el original de base, también tiene una pinta buenísima y yo le tengo ganazas. De hecho, ojo, es lo que tiene es lo que tiene Play 5 ahora mismo. Desde luego tiene dos juegos que de lanzamiento a mí me interesan mucho. Final Fantasy 16 también me sorprendió, o sea, yo creo que aunque había los rumores y tal, las filtraciones, tampoco nos lo esperábamos. Está un poco verde, tiene una pinta un poco que dices... Las animaciones y eso están ahí... Necesita tiempo, al mismo tiempo me sorprende porque creo que se enseñó mucho, o sea, se vio mucho, en plan, joder, cuando anuncias un juego del que antes no había nada, del que no se había dicho nada, enseñaron un montón de cosas, de un montón de escenas de vídeo, gameplay, tiene buena pinta, parece que va a volver al rollo clásico de los finales de toda la vida, un poco de Witcher, el rollo de sistema de combate, pero bueno, tiene muy buena pinta y ahí estaremos. Alejandro, yo sé que lo que a ti más te ha gustado ha sido Fight Night at Freddy's, claramente. Cuéntame. Los dos que han dicho, Martínez y Álvaro, porque son los principales motivos para comprar una Play 5 este año, en mi opinión, y lo de Final Fantasy fue raro, que se enseñó mucho y además se enseñó el juego, no fue una CG, que eso me sorprendió, pero Harry Potter, a mí me gustó mucho, sobre todo con la música de los Vengadores, porque era Vengadores en la música, y tiene una pinta un poco rara, es menos Next Gen de lo que me gustaría admitir, está ahí entre cinemática mal y juego real, que es raro, pero bueno, es Harry Potter, así que, a ver qué hace Avalanche aquí. Muy bien, pues esto es vital, Martín, sí, añade, por favor, que no te he preguntado a ti. Pues que os he estado escuchando, pero mientras he hecho mi investigación, y ya tengo la explicación del precio de los juegos y de las consolas. A ver. El precio de las consolas es el mismo, porque sobre la consola de videojuegos en Estados Unidos se aplica un impuesto del 10% que se aplica de manera estatal, por tanto, pueden fijar un precio igual que el que nosotros pagamos. De ahí la equivalencia dólar-euro. En el precio de los juegos hay variaciones y según el estado está en torno entre el 6,35%, 7%, 7 y pico, entonces, ese es el motivo por el que los juegos sí muestran una mayor variación. Mira, bien añadidas a Info. Thank you. Y quieres... Como dije ayer, mi pack de inicio son Dark Souls, Miento, Demon's Souls, y Cyberpunk 2077, Son los juegos que me llevaría bajo el brazo. Pero ¿sabes que Cyberpunk se va a 2025? Lo han dicho ahora mismo. No. No se retrasa ni un minuto más. Confíate. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos este repaso rápido a la actualidad de lo que se presentó ayer de PlayStation 5. Recordad que tenéis todos los resúmenes, los trailers, las impresiones de aquí, de estos muchachos, de este, de este, de aquí, del otro, para allá en hobbyconsolas.com y os seguiremos informando de todo ello. Muchas gracias Álvaro Alonso por apuntarte y yo qué sé, tómate una cervecita o algo. Vale. Una cervecita. Voy. Qué te alegres, joder. Creo que esta tarde me alegra Nintendo, no te preocupes. Ah, es verdad, es verdad, que ahora tenemos eventos de Nintendo. Ya está arreglado, ya está arreglado. Muy bien. Muchas gracias Alejandro Alcolea y hazte más hueco ahí detrás que no te caben más juegos de Switch, macho. Ya, necesito tonterías. Pero bueno, si hubiera la digital. Ah, es verdad, claro, no tendría ese problema. Pues Martínez, thank you very much por estar aquí siempre, que te gusta más una tertulia con tanto un lápiz. 20 minutos y no se han abierto aún las reservas en Amazon. Estamos ahí con tensión. Y a vosotros muchas gracias por estar ahí y recordad que nos seguimos informando aquí en hobbyconsolas.com, en los canales de YouTube y Twitch y bueno, y también lo hacemos por paloma mensajera. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!